¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke es presente de un día bastante, bastante bueno. El día de hoy vamos con una de las misiones de la resistencia de la semana 3. En este caso nos dice que tenemos que hacer un enlace ascendente cerca de un dispositivo que está en la estación de sinapsis. Así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer todas estas misiones lo más rápido posible. Ok, antes que nada vamos a tener que venir aquí cerca del río. Aquí. ¿Nos enseño en el mapa? Bueno, contarle a él origen sobre la nueva arma de la paradigma salió. Ok, lo que nos va a pedir es, usa un kit de disfraces y luego coloca esquemas de armas en la estación. A ver, vamos a ver qué nos da dos ubicaciones. Ahora vamos primero a esa ubicación, a ver. Ah, mira aquí en las marcas, es arriba de esta piedra. Ah, mira. Parece que pica. Ok, ahora ¿dónde tenemos que entregar esos planos? Nos marca que igual aquí, entonces a ver, veamos si por aquí tenemos que entregar eso. En ese punto no sé por qué el micrófono dejó de grabar, pero la ubicación para dejar los planos es ahí. Es colocar esquemas de arma, los colocamos y con eso ya tendremos el desafío completado. Les enseñan el mapa, exactamente la ubicación es ahí. Simplemente entregamos los planos y con eso ya tendremos nuestro desafío completado, bastante rápido y bastante sencillo. Espero este video les haya servido mucho para que puedan terminar sus misiones de esta semana. Saben que me pueden ayudar mucho utilizando el código CESOV3 en la tienda del Fortnite y también dejando su manita rey compartida con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.